Y los comentarios de Riquín Sánchez. Saludos amigos. Buenas tardes a Estelar para el viernes en Ponce. Por otra parte, el Invader se estará midiendo a Crazy Luke Grant. Son dos colosos, claro, con dos estilos muy distintos como es natural. A la nueva cancha de Caguas, y regresan como en los viejos tiempos, con un cartel estelar, donde el campeón mundial Carlitos Colón se enfrenta a Roddy Piper. Por su parte, el Invader se enfrenta a King Tonga. El gran Apolo y Enrique Vera se estarán midiendo a Mr. Tempest y Barrabás. Mientras que John Bonello será el oponente de Body Landell. Johnny Rivera se enfrenta a Crazy Luke Grant. Y Keith Larson se enfrenta al mercenario número dos, además de otras grandes estrellas. Recuerden amigos, este viernes estaremos en el Coliseo Pachín Vicente Ponce. Y a los amigos de Caguas, dentro de un ratito, a las ocho de la noche, estaremos en la cancha bajo techo de Caguas. Bien amigos de Capital Sports Promotions, todo listo en el cuadrilátero para el combate entre Crazy Luke Graham y Body Landell. Qué dúo señores, contra Maravilla y Cipriano Armenteros. Inicialista por el bando de los técnicos Maravilla y por el de los rubros, Crazy Luke Graham. Podríamos decir que dos de los más fuertes del ejército del general Hugo Sabinovich. Y aunque parezca novela, sencillamente es que lo que tiene por tropa es un ejército temible. Ahí le tiene un candado al cuello, Maravilla, Crazy Luke Graham, que se zafa con un marronazo al estómago. Ahí una llave de bicicleta para que Body Landell le aplicara marronazo al pecho nuevamente. ¡Wow! ¡Ay! ¡Tremendo golpe! Se están pegando mutuamente Maravilla y Body Landell. Ahí tolanza la dona a Body Landell a Maravilla. Este le hace perder el balance a Body Landell para que Maravilla pudiera conseguir el relevo. ¡Qué pareja, señores! La de Body Landell y Crazy Luke Graham. Ahí está en la esquina Cifrano Almentero con Body Landell. Se separan porque hay contacto con las hogas. Y se agarra un candado a la cabeza. Hay relevo de ruidos. Entra Luke Graham. Interviene el árbitro Tomás Marino Martillo. Dicen que no, que no hubo el choque de manos. Maravilla trata de defender a su compañero. Y marronazo a la espalda de parte de Crazy Luke Graham a Cifrano Almentero. Y tremenda derecha a la cara de Cifrano Almentero. Ahí lo agarra Crazy Luke Graham. Lo suelta. Body Landell lo acomoda y marronazo al pecho. Lo toma por el pelo. Lo lleva al centro del cuadrilátero. Y le aplica un candado a la cintura. Y lo lanza contra la lona. Mientras ambos hacen el cambio de entrada. Dice Martillo que tiene que salir. Patada al estómago de Cifrano Almentero. Mientras sale Body Landell. Crazy Luke Graham sigue con el castigo. Y misericordia Cifrano lo prepara. Y golpe en la cara. A puño cerrado. Crazy Luke Graham contra Cifrano Almentero. Más bien parece un abuso lo que estamos viendo. Porque no hemos visto acción por parte de los muchachos técnicos. Contra esta pareja que sencillamente es amodinable. Y los sujetan Crazy Luke Graham a Cifrano Almentero. Lo acomoda para que Body Landell le aplique una patada al estómago de Cifrano Almentero. Lo toma por el brazo. Lo lanza contra las hogas. Y catapulta por parte de Body Landell a Cifrano Almentero. Ahí lo acomoda en la lona. Para lanzarse con impulso. Y patada a la cara. Señores. ¡Wow! ¡Qué golpe tan fuerte! Ahí prácticamente le pinta la cara con la lona. Ahí se impulsa contra las hogas. Y tremendo antebrazo a la cara de Cifrano Almentero. Ahí lo agarra Body Landell antes de que lograra hacer contacto con su compañero para hacer el cambio. Tremendo golpe al cuello de Crazy Luke Graham. Contra Cifrano Almentero. Este lo hace levantarse. Halándolo por el pelo y rodillazo a la cara. Rodilla esperando la oportunidad en su esquina para entrar en acción. Y es que puede resistir el castigo Cifrano Almentero. Que lo que está recibiendo es una tormenta de golpes. Ahí le pide que salgan mientras castigan a Cifrano Almentero en la esquina. Crazy Luke Graham sigue. Ahí vemos una demostración de acción por parte de Cifrano Almentero contra Crazy Luke Graham. Lo lleva a la esquina. Debería, debería hacer el cambio con Maravilla. Este se lo recuerda. Maravilla entra. Sujeta a Cifrano Almentero. A Crazy Luke Graham. Mientras golpea, Maravilla, Crazy Luke Graham. Codazo a la cara. Que permite que Crazy Luke Graham llegue hasta donde su compañero para hacer el cambio. Ahí vemos al fuertísimo Bodylander de la tropa de Hugo Sabinovich. Bodylander es el hombre de Hugo. Ahí vemos un... Más o menos un estilo de boxeo por ambos muchachos. Candado a la cintura y lo lanza contra la lona. Se zafa a Maravilla. Acción en negro, amigos. Logra zafarse Bodylander de Maravilla. Estamos viendo mucho cambio entre Bodylander y Crazy Luke Graham. Para evitar el castigo, el menor castigo posible. Ahí vemos herido malamente a Maravilla. Mientras entra Cifrano Almentero. Que es recibido por un agarre al cuello. Por parte de Crazy Luke Graham contra Cifrano Almentero. Y marronazo al pecho. Lo lanza por el brazo. A las cuerdas. Y catapulta. Guau, cae fuertemente. Se introduce la mano en el traje baño. Lo misterioso. Ahí le va a aplicar la gargantilla misteriosa. Guau, si cae a la lona. Cifrano Almentero con el pulgarazo de Crazy Luke Graham. Lo levanta. Bodylander y una llave de oso y una suplidora. Por parte de Bodylander contra Cifrano Almentero. Ahí está la cuenta del árbitro. Y finaliza el encuentro. Los vencedores. Crazy Luke Graham. Y Bodylander. Entra el cuadrilátero Hugo Sabinovich a celebrar con sus muchachos. Y mientras nosotros hacemos una pausa para regresar. Cogluos. Tomorrow night. World Heavyweight Championship. Macho typer. Carlos Colón. Carlos Colón. Grand champion. All the people. They speak. Carlos Colón. We love you, Carlos. We love you. I look. Carlos Colón. I say, Carlos? We live in a house in Puerto Rico, huh? Very dirty. Food. No good. I bring my food from the United States to Puerto Rico because I do not eat the food. Uh-huh. Cow stomach. No. Ha-ha-ha. I do not eat. No. Carlos Colón. World champion, huh? Ha-ha-ha. Fight Roddy Piper Coggos tomorrow. Ha-ha. Night. Ha-ha. You must be used to the night time, huh, Carlos? Huh? It's maybe where you go make extra money. Extra dinero, huh? To feed the little children, huh? When you are not working on the pigs. Like this here, huh? Little. This is my little Carlos Colón, Carlos. Huh? Hey, Carlos. Hello, Carlos. You just like the pig. You take the ear. Ha-ha. 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 I say to myself, Roddy Piper, macho man. You come to Puerto Rico? For what? Already you're world champion, Roddy Piper. Uh, Carlos Colón. I'm ashamed for you. I'm ashamed for your Mexican people. They call Puerto Ricans, huh? They are nothing. Roddy Piper, world champion. Las super estrellas de la lucha libre, al Coliseo Pachín Vicenis de Ponce. Y en el turno estelar, en parejas, Carlitos Colón y el Gran Apolo, contra King Tonga y Buddy Landell. El Invader, contra Crazy Luke Graham. Pierre Martel, contra Pedro Valdés. Enrique Vera, contra Barrabás. Keith Larson, contra Mr. Tempest. John Bonello, contra Dick Steinborn. Entrada General, 6 dólares y menores, 3 dólares. Hijo de Caguas, Carlitos Colón, contra Roddy Piper. El Invader, contra King Tonga. El Gran Apolo y Enrique Vera, contra Mr. Tempest y Barrabás. John Bonello, contra Buddy Landell. Johnny Rivera, contra Crazy Luke Graham. Y Keith Larson, contra el Mercenario Número 2. Además de otras grandes estrellas. Entrada General, 6 dólares y menores, 3 dólares. Señores y señores, y aquí tenemos a King Tonga. En un encuentro muy interesante. Con Ángel Díaz. King Tonga, estudiándose en el centro del cuadro. Inmediatamente aplica patada a King Tonga. Y aplica otra patada, golpes de karate. Ángel Díaz de parte de King Tonga. Patada voladora y vuelve la patada de King Tonga. Ángel Díaz. Ahí vuelve, golpe fuerte de karate. Aplicando todos sus conocimientos de artes marciales. Y ahí lo restrella contra la lona. King Tonga, ahí vuelve, golpe al pecho de King Tonga. Sigue atacando Ángel Díaz, violentamente. King Tonga, señores y señores. Ahí cabezazo de King Tonga, Ángel Díaz, que cae a la lona. Vicky Vargas Benítez es el hombre en el centro del cuadro. Vuelve, restrelló, ahí viene. Le pega nuevamente King Tonga. Ahí haciendo sus ademanes y de artes marciales. Patada Ángel Díaz. Parte de King Tonga. Vuelve antebrazo de King Tonga, Ángel Díaz. Ahí está King Tonga. Recibiendo castigo de Ángel Díaz, señores. Pero aparentemente recibe todo el castigo. Trata de levantarlo Ángel Díaz y no puede. King Tonga aplica patada nuevamente Ángel Díaz. Otra patada de King Tonga Ángel Díaz. Ahí contra la esquina Ángel Díaz y cae contra la lona. King Tonga, señoras y señores. Martillando violentamente Ángel Díaz. Ha sido un castigo inclemente. Cabezazo Ángel Díaz de parte de King Tonga. Cae a la lona Ángel Díaz. Ha sido una lucha completamente desigual. Ahí viene. Machetazo de King Tonga Ángel Díaz. Ahí lo restrella contra las cuerdas. Lo espera y vuelve con el antebrazo. King Tonga Ángel Díaz. Cae a la lona nuevamente. Inclemente completamente King Tonga con Ángel Díaz. Ahí le aplica candado y lo restrella nuevamente King Tonga Ángel Díaz. Allá tenemos a Hugo Sabinovich. Observando el castigo que aplica inclementemente King Tonga Ángel Díaz. Vuelve a la lona Ángel Díaz. Ha sido una lucha completamente desigual. Dominio absoluto de parte de King Tonga. Machetazo al hombro de parte de Ángel Díaz por King Tonga. Lo restrella contra las cuerdas y lo espera con una patada violenta King Tonga Ángel Díaz. Señoras y señores, completamente un dominio de King Tonga. Ahí vuelve un codazo a King Tonga. Trata Ángel Díaz de levantar a King Tonga. No puede. Ahí aplica King Tonga. Una llave Ángel Díaz. Logra escaparse Ángel Díaz. Ahí está refugiado en las cuerdas King Tonga. Recibiendo el castigo Ángel Díaz. Que aparentemente no hace mella alguna en King Tonga. Vuelve el golpe de karate otra vez. Departe de King Tonga Ángel Díaz. Cae a la lona Ángel Díaz. Señoras y señores, King Tonga. El luchador más violento hoy por hoy aquí en la lucha libre puertorriqueña. Ahí preparándose nuevamente King Tonga con sus golpes de karate pegando al estómago. Departe Ángel Díaz. Cae a la lona nuevamente Ángel Díaz. Recibiendo castigo aplaude Hugo Sabinovich. La violencia de su pupilo King Tonga. Sigue atacando nuevamente King Tonga. Colazo nuevamente de parte de King Tonga. Hacia Ángel Díaz. Ahí vuelve la patada otra vez de King Tonga. Preparado King Tonga. Otra patada más. Sigue atacando fuertemente con sus golpes de karate King Tonga Ángel Díaz. Violento el ataque de King Tonga Ángel Díaz. Y ahí le aplica la llave, amigos, que no se puede ver. Aplicando la llave King Tonga Ángel Díaz. No se puede ver esta llave prohibida terminantemente. La llave peligrosísima por demás. Sumamente peligrosa. Y esta es la llave que no podemos llevar a ustedes, fanáticos. Porque es una llave sumamente peligrosa. Completamente peligrosa. Y la victoria para King Tonga se rindió Ángel Díaz. Ahí entra Hugo Sabinovich a pedirle a King Tonga que libere a Ángel Díaz de esta peligrosísima llave. Que como ustedes saben, nos llevamos a ustedes para evitar que las personas puedan aprender esta peligrosa llave. Victoria para King Tonga. Volveremos con ustedes muy en breve. Carlitos Colón y el gran Apolo sobre este importantísimo encuentro que me parece a mí va a tener una gran resonancia en el inquieto mundo de la lucha libre. Enrique Vera contra el mercenario número uno. El campanazo y ya están en acción. Inmediatamente ataca a Enrique Vera buscando al mercenario número uno. Enrique Vera de México. El mercenario no tiene patria. Atacando a Enrique Vera y le aplica un candado. Y está dominando a Enrique Vera ahora. Ahí se le escapa a Restrellón de lona del mercenario. Vuelve Enrique Vera y otro Restrellón del mercenario. Tratando de escaparse. Dominando a Enrique Vera. Ahí lo ala por el pelo. Ala por el pelo el mercenario y recibe una amonestación del árbitro Tomás Marín el martillo. Dominando a Enrique Vera. Ha venido a Puerto Rico. Ahí aplica candado. El mercenario número uno se escapa a Enrique Vera. Le aplica el mismo candado al mercenario. Es Enrique Vera el que domina ahora las hostilidades. Aquí en este encuentro de Capital Sports Promotions. Vuelve Enrique Vera y se escapa. Señoras y señores están en el cambia-cambia. Mientras aprovecha el mercenario para tratar de utilizar las cuerdas como punto de impulso. Pero Enrique Vera lo retira. Sigue dominando Enrique Vera al mercenario con un candado. Ahí se refugian las cuerdas. Y el árbitro indica que tienen que romper. Alegando que lo están alando por el cuello el mercenario número uno. Pero indica el martillo que no hay tal cosa. Enrique Vera y el mercenario. Aquí en este encuentro de Capital Sports Promotions. A la lana el mercenario aplica candado a la pierna izquierda. Ahí está pidiendo clemencia el mercenario número uno. Pero no... Ahí patada a la espalda de parte de Enrique Vera por el mercenario. Vuelve a patearlo. Vuelve a patear el mercenario a Enrique Vera. Pero sigue Enrique Vera. Enrique Vera muy consistente con su candado a la pierna izquierda. El mercenario este no se rinde. Aplicando presión Enrique Vera. Sigue aplicando presión. Le pregunta el árbitro Tomás Marín. El martillo al mercenario número uno. Si este se rinde este indica que no. Y aplica una patada ahora otra vez a Enrique Vera. Pero sigue Enrique Vera con su dominio. Del mercenario número uno mediante un candado a la pierna izquierda. Sigue Enrique Vera con su dominio. Ravaló por el pelo. Pero interviene Tomás Marín el martillo. Interviene el árbitro. Y este tiene que sortar la cabellera de Enrique Vera. Se escapa ahora el mercenario. Pero sigue dominando. Sigue atado a la pierna. Enrique Vera. Ahí vuelve Enrique Vera. Y le aplica un colazo al estómago Enrique Vera del mercenario. Ahí le está aplicando un candado a la pierna izquierda nuevamente. Sigue dominando completamente hasta este momento el encuentro de Enrique Vera. Sigue aplicando presión. El mercenario no se rinde todavía. Resistiendo el dominio de Enrique Vera. El mercenario número uno. Llevando todo su ataque Enrique Vera en la pierna izquierda del mercenario número uno. Trabajando muy bien la pierna izquierda Enrique Vera del mercenario número uno. Buscando debilitar a su oponente. Ahí se refugia en las cuerdas. Indica el martillo. Que hay que separarse. Se separan y vuelven al centro. Evidentemente lastimado en la pierna izquierda. El mercenario número uno que ataca ahora Enrique Vera. Ahí le aplicó un puntillazo al cuello. Patada a la cara de parte del mercenario. Ahí aplica un candado al cuello. El mercenario número uno Enrique Vera. Enrique Vera resistiendo. El martillo pregunta si hay rendimiento. Y no se produce ningún rendimiento. Es el mercenario número uno. El hombre que domina ahora. Dominando el encuentro el mercenario número uno con un candado al cuello de Enrique Vera. Ahí Enrique Vera le pone presión en la quijada al mercenario. Tratando de escaparse. Se escapa. Ahí logra el mercenario quitarle el puño del Enrique Vera. Y vuelve otra vez Enrique Vera a colocarlo. Sigue aplicando presión el mercenario número uno al cuello de Enrique Vera. Ahora es el mercenario el que domina esta etapa del encuentro. Restrellón a la lona. Pero viene y lo ataca a traición. El mercenario número uno Enrique Vera lo tiene en la esquina. Dominando en la esquina ahora. Restrellón. De parte del mercenario Enrique Vera. Y cae Enrique Vera en un candado. Del mercenario número uno. Castigando fuerte. Presión violenta de parte del mercenario. A Enrique Vera. Pero este resiste. No se rinde. Ahí lo tiene el mercenario. Y lo aplica contra Lona. Ahí se va a encaramar en la segunda cuerda. El árbitro lo previene. Se tira y se quitó Enrique Vera, amigos. Se escapó. Ahí lo aplica Enrique Vera. Su llave predilecta uno, dos y tres. Y victoria para Enrique Vera. Victoria para Enrique Vera sobre el mercenario número uno. En este encuentro de Capital for Promotion. Amigos, volveremos con ustedes muy en breve. Usted es amigo de esta gente como Carlos Colón. Usted disfruta cuando a mí me pasa algo. Usted disfruta cuando le pasa algo a uno de mis muchachos. Y usted quiero que todos ustedes sepan que este señor aquí no merece el respeto de nadie. Y no merece ni siquiera que lo dejen aquí mismo. Y ahora que el estudio completo suyo se lo explote completamente. Que se cruzan los cables de aquí. Que se explote completamente. Porque son gente como usted. Como usted. Y esa puta es la gente de aquí. Ustedes son esa clase de gente. Amigos, Barba Bas. Perdió su barba noche. Y ahora ustedes van a tener la oportunidad de verlo en este programa. Sin barba. Para que ustedes lo tengan claro. Así que viene por... Señor, ¿y esto qué es? Olvídate, señor Benin Sánchez. Estoy un poco asentido, un poco herido. Pero yo te verá lo que va a pasar. Ya usted verá lo que va a pasar. El próximo viernes, Ponce. Señor Sánchez, por favor, no se burle de mí. Es que yo quiero ver que la gente le vea en su cara. No, no, no. Yo quiero que le vea en su cara. Señor Sánchez, por favor, no se burle. No se burle. Por eso es que aquí en Puerto Rico siempre ha pasado esos problemas que están pasando. Y siempre Barraba paga las consecuencias. Ya lo que pasó, pasó. Estoy bien herido, bien sentido. Me han hecho lo más grande, la humillación más grande. No, 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 no. Pero quítese esa toalla de la cara. Quítese la que la voy a enfocar con la cámara. No, no, no. Enfóquemelo ahí, enfóquemelo ahí. No, no, no. Enfóquemelo ahí. Pero, pero ven acá. Y usted que viene tan orgulloso de este programa. Pero si esa baja se le ve bien. Señor Sánchez, por favor. Lisa, acuérdese que todo, todo luchador en Puerto Rico, en el mundo entero, tiene una imagen. Y aquí han dañado mi imagen en Puerto Rico. No, 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 caballero, la perdió usted por su actuación. Eso es lo que usted llama, señor Sánchez. Pero estoy un poco sentido adolorido por lo que me han hecho. Pero esto lo van a pagar muy caro, muy caro. Y cuando Barrabá se venga de una persona, ustedes conocen a Barrabá de la manera que él lo va a hacer. Porque de otra manera ya no voy a pensar como esto humana. Voy a pensar como todo Puerto Rico quiere ver un Barrabá. Pero el próximo viernes, entonces, a ese señor de Enrique Vera, va a saber quién es un señor Barrabá con todo el demonio en el cuerpo. El general tiene una sorpresa y esto no va a costar ni nada de dinero entre a la empresa ni nada. Esto es un muñecazo del general. Mi máquina, mi monstruo, mi abdura va a estar ahí el próximo viernes. Y eso no lo sabía usted ni nada. Y vamos a acabar con todos y con Carlos. Se lo voy a echar a Carlos, se lo voy a echar a Carlos. No importa, eso no va a aportar ni nada a usted ni a la empresa. ¿Pero qué tiene que hacer a Carlos? No, son asuntos míos, me voy a vengar. Me voy a vengar de bienes entonces. Mi monstruo va a acabar, va a arrasar. Mi máquina, mi monstruo, compra todo. Y esto no le cuesta nada a ustedes. Esto es mío, mío, ni vengar a su personal. Señores, yo le venía diciendo a ustedes. Contra José Miguel Pérez, Ricky Vargas Beníquez es el tercer hombre en el cuadro. Inmediatamente entran en acción José Miguel Pérez y Dick Steinborn. A la lona Dick Steinborn, José Miguel Pérez. Alegando Dick Steinborn que José Miguel Pérez lo aló por la truza. Pero no hay nada, indica el árbitro. Vuelve José Miguel Pérez y le aplica otra contralona Dick Steinborn. Sigan las alegaciones de Dick Steinborn. Sin lugar a dudas, Dick Steinborn recurriendo a la protección del árbitro, pero no hay tal cosa. Ahí le aplica Dick Steinborn un candado al brazo izquierdo de José Miguel Pérez. Este se incorpora y se aplica otra vez la fortaleza. Ahí le aplica a Dick Steinborn. Tensión, le está aplicando tensión en el brazo izquierdo a José Miguel Pérez. Este resiste violentamente y le aplica ahora un candado al cuello a Dick Steinborn. Dick Steinborn tratando de escaparse, no puede. Sigue José Miguel Pérez dominando a Dick Steinborn, amigas y amigos. Es José Miguel Pérez el hombre dominante ahora, candado al cuello de parte de Dick Steinborn. Se incorporan ambos luchadores y sigue José Miguel poniendo presión a Dick Steinborn. José Miguel Pérez poniendo presión a Dick Steinborn. Veterano luchador Dick Steinborn. Y también José Miguel Pérez, una gran experiencia dentro de ese cuadrilátero. Ahí le aplica una contralona Dick Steinborn a José Miguel Pérez. Y este riposta con una patada Dick Steinborn. Se refugia en la esquina a Dick Steinborn, vuelve al centro José Miguel. Esperando Dick Steinborn y José Miguel Pérez. Los luchadores con un gran conocimiento de la técnica y los tienen en el centro. Ambos luchadores, ahí va José Miguel a la luna. Dick Steinborn trata el planche, uno, dos y no es suficiente. Se quedó en dos el intento de Dick Steinborn. José Miguel Pérez de Puerto Rico. Dick Steinborn de los Estados Unidos. Ahí entra José Miguel Pérez y aplica presión en el brazo izquierdo. José Miguel Pérez lo ala por la pierna a Dick Steinborn. José Miguel lo restrella contra la luna, vuelve Dick y lo vuela. Ahí lo voló José Miguel Pérez a Dick Steinborn. Ahí recibe amonestaciones Dick Steinborn de parte... José Miguel Pérez, debo decir, amonestaciones del árbitro. Se permiten los puños en la lucha libre. José Miguel Pérez estaba en posición de boxeador. Dick Steinborn, el hombre que tiene ahora amarrado José Miguel Pérez por la cintura, tratando de escaparse. José Miguel buscando la salida de ese candado que le aplica Dick Steinborn. Toda una vez... Ah, es José Miguel en que entra ahora en la misma llave. Y se refugien las cuerdas Dick Steinborn. Indica Ricky Vargas Beníquez que deben de romper. Recibe José Miguel Pérez. Galletazo a la cara de parte de Dick Steinborn. Sigue atacando Dick Steinborn. Ahora algo lastimado José Miguel Pérez. Cominando Dick Steinborn. Ahora reposta José Miguel Pérez. Señores, golpe va y golpe viene. Violento José Miguel. Ahora le da a Dick Steinborn que José Miguel Pérez le estaba pegando cuando fue él el que inició. Interviene muy hábilmente y muy a tiempo Ricky Vargas Beníquez. Los oficiales haciendo un gran trabajo esta tarde. Ricky Vargas Beníquez y Tomás Marín el martillo. En este caso Ricky Vargas Beníquez es el tercer hombre en el cuadro. Vuelven otra vez a la acción. José Miguel Pérez y Dick Steinborn. Se refugien las cuerdas José Miguel Pérez. Patada de parte Dick Steinborn. Sigue pegando las piernas Dick Steinborn. Hasta que lo lleva a la lona José Miguel Pérez. Ahí lo arrastra como carretillita. Y lo está preparando en posición para la figura cuatro, amigos. Dos, posición en la figura cuatro. Galletazo de José Miguel Pérez. Le pegó por el oído lastimado de Dick Steinborn. Se va hacia atrás Dick Steinborn. José Miguel Pérez logra salirse de una posible figura cuatro pegando en el oído de Dick Steinborn. Ahí se incorpora nuevamente Dick Steinborn y sigue pateando a José Miguel Pérez. Están algo maltrechos ambos luchadores. Y vuelve Dick Steinborn a trabajar en la pierna izquierda de José Miguel Pérez. Uno y dos. Y estaba asido de las cuerdas. El árbitro se dio cuenta. Uno, dos y vuelve otra vez. Indica a Ricky Vargas que tienen que romper. Estaba utilizando las cuerdas como punto de apoyo. Dick Steinborn. Uno, dos y vuelve otra vez. Entonces, agarrado de las cuerdas, le indica a Ricky Vargas Beníquez a Dick Steinborn que no puede utilizar las cuerdas como punto de apoyo. Ahí vuelve Dick Steinborn a aplicar presión a la pierna izquierda de José Miguel Pérez. José Miguel Pérez tratando de escaparse. Muy hábilmente José Miguel tratando de utilizar el punto débil de Dick Steinborn que es su oído, su oído izquierdo atacando consistentemente José Miguel Pérez al oído izquierdo de Dick Steinborn. Conociendo el padecimiento que tiene Dick Steinborn en su oído izquierdo. Pegando ahora a José Miguel Pérez contra lona de parte de José Miguel Pérez. Patada voladora de parte de José Miguel Pérez a Dick Steinborn atacando a José Miguel Pérez. En las cuerdas, ahí viene el restrellón de cuerdas. Vuelan por los aires Dick Steinborn. Acatapulta y va la lona Dick Steinborn. Patada de Dick Steinborn a José Miguel Pérez. Y ahí lo saca fuera del cuadrilátero, señoras y señores. Lo sacó fuera del cuadrilátero Dick Steinborn a José Miguel Pérez. Descalificación. Volaron a José Miguel Pérez por encima de la tercera cuerda. Lo cual está totalmente prohibido. Así que descalifican a Dick Steinborn, señoras y señores. Victoria para José Miguel Pérez por descalificación. Volveremos con ustedes en breve. Pero esta noche, a las 8 de la noche, volvemos a la cancha bajo techo de Caguas. Donde tendremos a Carlitos Colón en el turno estelar contra Roddy Piper. El Invader contra King Tonga. El gran Apolo y Enrique Vera en parejas contra Mr. Tempest y Barrabás. John Bonello contra Buddy Landell. Johnny Rivera contra Crazy LeGran. Keith Larson contra el mercenario número 2.